Aparte que yo hago algo increíble con eso del taladro, que me abro el hueco con el taladro. Es como un taladro, ¿no? Yo lo hago con un taladro y con una mecha de taladro. Entonces imagínate, normalmente tú pasas una aguja y abres el gancho. Yo lo hago con el taladro, el taladro ¡vuuu! y es lo que abre el hueco. Yo no considero que los modificadores corporales seamos artistas. Respeto mucho los modificadores corporales que hay hoy en día, pero yo ya hice los trabajos más extremos y no hay nada que hoy en día a mí me llame la atención. Hay un caso bien famoso de un chico que es de Australia y pasó algo. Hoy en día está en la cárcel, lamentándolo mucho, tanto para él como para la persona que falleció debido a esto, ¿no? Tú no puedes escuchar y hacer lo que la persona modificada quiere. Tú tienes que con tu sabiduría poder manejar y llevar eso y hacerlo de la manera que tú sabes que va a ser successful al final. En ese contexto, ¿quién se comía por una pierna? Es un trozo muy grande. A mí me tocó probar a la que estaba en grill. Realmente Joaquín de Lima fue el primer latino que se tatuó los ojos. ¿Cuál ha sido aquella modificación? Con aquellas modificaciones que tú dices, ¡guau! Voy a hacer esto y es muy peligroso. Él se dio un tiro él mismo con una escopeta en la pierna porque él quería que le quitaran esa pierna. La nulificación es quitar tanto el pene como el saco, que serían los testículos. El único trabajo que le dije que no fue una persona bien curiosa que me escribió hace muchísimos años. Él llegó y me dijo, no, yo me quiero hacer la nulificación porque yo tengo una hija pequeña. Homie Fellas, bienvenidos a una de las mejores entrevistas que va a haber en mi canal. Hoy tengo el orgullo de estar aquí con Emilio González, que es un gran modificador, o sea, una leyenda absoluta y uno de los más antiguos, por no decir el más antiguo. Pero en vez de contároslo yo, os lo cuenta él directamente. Así que, ¿qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Vamos a romper el mito de muchísimas cosas en este programa. A mí me encanta que me pregunten, así que no te midas en las preguntas que me quieras hacer. Ok. Yo te las responderé todas. Perfecto. Lo mejor que pueda. Mucha gente me conoce, los que no me conozcan, mi nombre es Emilio González, soy originario de Venezuela, tengo en el mundo de la modificación corporal más de 28 años. Comencé desde muy temprano, fui el primer modificador de Latinoamérica, también uno de los primeros del mundo. En la época cuando yo comencé y que hacía modificaciones profesionalmente habíamos solamente cuatro, cuatro modificadores corporales. Yo tuve la dicha de poder viajar mucho cuando comencé mi carrera. Eso me ayudó mucho a poder hacer trabajo muy diferente a lo de los demás modificadores. Aparte que tenía las herramientas, que las buscaba por parte del primer modificador que existió, que se llamaba Steve Hayward, compraba todo el silicón a él y yo hacía mis propias piezas. También inventé mis propias herramientas para poder trabajar áreas que otros modificadores no hacían. Y bueno, me enorgullece mucho poder decir que soy, quizás no, para no decir el único y no suene egocentrista, pero creo que no conozco otro modificador que haya realmente modificado todo el cuerpo humano de una persona. Hoy en día los modificadores corporales, ya por hacer un implante subdérmico, por picar una lengua, por hacer un trabajo de los ojos, ya ellos se hacen llamar modificadores corporales. A mí me enorgullece mucho que haya muchas personas haciendo modificación corporal, porque yo fui el que abrió esa puerta, sobre todo para la gente de habla hispana y en el mundo entero. Habemos muchos modificadores hoy en día en el mundo. Yo estoy un poco de retirado porque, bueno, ya tú sabes que vivo acá en los Estados Unidos, acá es ilegal, pero cuando comencé, mira, hice trabajos muy, muy extremos, que fueron extremos hace 25 años. Imagínate, hoy en día siguen siendo extremos. Era muy amigo de una persona que yo amo mucho y respeto, que se llama Shannon Larratt, que fue el creador de BMSign. BMSign, para los que no conocen, era el Facebook, era el Instagram de los modificadores corporales. Todas las personas que hacían piercing, tatuajes extremos o modificaciones corporales extremas, pertenecían a esta página, que era cuando realmente tenías que ser bueno para poder ser famoso. Hoy en día, para ser famoso, solamente tienes que tener un Instagram, tienes que tener un buen iPhone y tomar buenas fotos y que el público le guste, ¿no? Y le dé like. En mi época, ¿no? En mi época yo recorrí el mundo entero. Hoy en día conozco más de 99 países y, si no me equivoco, modifiqué a personas en más de 60 países. Llevé la modificación corporal extrema a Brasil, a toda Sudamérica. Luego también di muchos seminarios de donde salieron muy buenos modificadores, que son los modificadores que hoy en día están sonando bastante, que me siento bien, bien contento por ellos. Siempre he tratado de apoyar a la comunidad del body art. Tuve muchísimos viajes donde di seminarios para las personas se fueran instruyendo realmente como era, ¿no? En mi seminario, una vez que yo te daba mi seminario, no significaba que ya tú sabías lo que hacías, ¿no? Pero sí te daba las herramientas y te enseñaba a caminar y ya luego ellos que empezaban a correr. Y bueno, los modificadores corporales de hoy en día más famosos pasaron por mis seminarios y también por todas mis enseñanzas y vieron todas las cosas que yo empecé a hacer desde el principio. La modificación corporal para mí hoy en día siento que no ha evolucionado mucho porque todas estas personas que siguen modificando, que son muy buenos, que no quiero que haya ninguna controversia después que vean el programa, porque yo no estoy aquí para hablar mal de nadie, sino solamente para que tengamos una charla bien sana entre dos amigos, ¿no? Sí, 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 entiendo. Siento que se sigue haciendo lo mismo, se sigue haciendo el airpointing, se sigue haciendo los implantes subdérmicos. Imagínate, la castración es algo que yo empecé a hacer en mi carrera cuando hace 26 años y hoy en día ves algunas castraciones, ves alguna remoción de dedos y la gente dice, ¡guau, qué extremo! Pero es algo que ya estaba, ¿no? ¿Castración? O sea, ¿cómo explicarías? Bueno, la castración es cortar todo lo que son los genitales, ¿ok? Huevos y salchichas. Sí, claro, claro, claro. Todo. Yo hacía mucha meatotomi, que es cortar, hacer una pequeña incisión en el pene, luego empecé haciendo toda la incisión completa, también hice lo que llamamos removisión de todos los genitales, tengo gente modificada, que era hombre, luego la pasé a ser mujer, luego paso a ser cualquier especímen bien extremo en el mundo, tengo a Eva Medusa, que es una gran amiga, que he modificado muchísimo. Como te digo, yo comencé con todas las modificaciones extremas desde hace muchísimos años. Cuando yo paré mis modificaciones, de hacer modificación, que ya hace muchos años atrás, siento que no se siguieron haciendo sino lo mismo que ya existía, las modificaciones normales como tatuarte los ojos, hacerte los implantes subdérmicos, los implantes transdérmicos, ves personas que dicen, ¡guau, pero este se puso unos cachos enormes! Bueno, es el mismo sistema, solamente que tú te destornillas y te tornillas lo que tú quieras ver. Y bueno, y... Claro, tú ahora podrías ponerte unos cuernos como... Bastante grandes, por supuesto, por supuesto. Bueno, estos fueron uno de los primeros transdermals que existieron. Esto es bien cómico porque cuando yo empecé a hacer los transdermals, hace, en el 2002 por ahí, yo inventé una pieza muy pequeña que se llaman hoy en día microdermals y yo fui el que inventó los microdermals y mucha gente ni siquiera lo sabe. ¡Joder, que es un clásico! Tampoco, sí. Yo no lo sabía, por ejemplo. Sí, 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 claro. En el 2002 lo inventé y me lo hizo una compañía muy grande en los Estados Unidos. Los nuevos modificadores y financiadores que dan seminarios siempre me dan mi crédito por eso, cosa que les agradezco. Para mí nunca importó mucho tener la patente porque yo lo que hacía siempre lo hacía porque me gustaba. Como te decía anteriormente, Emilio González es un ser en evolución que ha ido paso a paso metiéndose en el mundo del bodiar hasta llegar donde estoy hoy en día, que yo mismo me retiré por mi cambio de país, mi cambio de vida, pero es lo que amo. Igual sigo haciendo las suspensiones, soy muy duro haciendo suspensiones, eso lo sigo haciendo. Me amo lo que hago y aquí estamos. Pregúntame lo que tú quieras. De hecho, llevo como este último rato cuando mencionaste lo de que te enorgulleces de ser uno de los modificadores que ha hecho cosas muy extremas ya hace mucho tiempo. Igual ahora la gente ve un earpointing, como dices tú, unos ojos tatuados y se asombra, porque depende a lo que estés acostumbrado a ver. Pero tú me comentaste el otro día que has hecho cosas muy extremas. ¿Me podrías contar, por ejemplo, algunas de cosas que te acuerdes, modificaciones que tú digas, ¡guau, esto fue bien extremo! Mira, bueno, yo cuando empecé, claro, ya estoy viejo, ¿no? Cuando era joven era bien aventurero y me gustaba, yo quería ser famoso. Creo que es muchas de las cosas que tienen hoy en día en el mundo el body art, tanto los tatuadores como los modificadores. Pero imagínate yo hace 26, 27 años atrás era diferente. Ya hoy en día un modificador o un tatuador sigue llamando la atención, pero no es lo mismo ya que hay millones a cuando yo comencé, ¿no? Entonces yo no le decía que no a nada. Yo no le decía que no a nada. Recuerdo que Shannon Larra me invitó una vez a muchos eventos que él hacía. También fui una vez a hacer una removisión de piernas en un lugar en México hace muchísimos años y fue una experiencia para mí bastante extrema. Esto lo sabe el mundo entero porque es algo que alguna vez salió a la luz y se fue moviendo por ahí. Entonces, bueno, es primera vez que hablo esto en las cámaras. También, como te digo, es algo que siempre se guardó, ¿no? Y es primera vez también que siento que me hacen una entrevista sobre modificación corporal. Una de las cosas que me revienta cuando hago una entrevista es que me preguntan sobre tatuaje. Yo no tatúo. El canibalismo hoy en día está en nuestro día a día, pero muchísima gente no lo sabe. Yo me entero de esto hace 26 años y una de las personas que me contrata para hacer este tipo de removisión, esa persona comió de su propia pierna cuando hicimos ese trabajo. Para mí, bueno... O sea, le quitaste la pierna y luego se la comió. Sí, claro. Esa persona y un grupo de personas más. Es algo que esto lo he llevado durante muchísimos años. Mucha gente ha comentado eso porque donde yo estuve había varias personas y fue algo tan fuerte que la gente lo siguió hablando después de eso. Incluso yo... A mí me llaman a veces de países como Brasil, amigos, y me dicen, mira, es verdad esto y esto. Y yo digo, bueno, no. A lo mejor es fantasía, ¿no? ¿Quién sabe? Porque el mundo de la modificación corporal es bien extrema, ¿no? Y ha cambiado muchísimo. Realmente las personas que se modificaban anteriormente son personas que ni siquiera estaban tatuadas. Que era para ellos. Ya hoy en día es para querer ser un rockstar, ¿no? Las personas se tatúan. Es que hay personas que se tatúan la cara y ni siquiera tienen el cuerpo tatuado. Mucho de eso. Hay gente que se modifica muy extremamente y no tiene un rumbo en la vida. ¿Sabes? Emilio González ha sido siempre Emilio González. Yo me hice mis implantes de la cabeza hace 24 años y yo lo hice para verme mejor, para sentirme el Emilio González que quería ser. Yo nunca me cambié mi nombre, nunca quise ser ningún animal, ni ningún nada, nada. Yo quise ser yo mismo. Y a mí me llenaba mucho poder ayudar a las personas a cumplir sus sueños realidad. Este, yo modifiqué extremamente a las personas que hace muchos años comenzaron con todo este movimiento, ¿sabes? Como Caín de Colombia, también a Red School. Red School fue la primera persona en el mundo que modificado retiró toda su nariz. Aún recuerdo hace muchos años, Black Alien, él me contactó para hacerse trabajo y bueno, no llegamos a nada. A él lo empezó a modificar un amigo mío que se llama Óscar Márquez, que él aprendió en mi seminario, un seminario que hice en La Coruña. Yo soy la historia de todo esto. Realmente no hablo mucho de modificación corporal ni de suspensiones con las otras personas. Primero, porque no tengo tiempo y segundo, porque no sé qué beneficios van a tener ellos a costas mías. Entonces, siempre he preferido dejarlo, que cada quien haga su vida como lo quiera. Esta entrevista que tú me estás haciendo hoy en día, a mí hay miles de personas que me la han querido hacer, pero tampoco le he dado porque no siento que tenía quizás la seriedad que ameritaba algo como esto. Las redes van a explotar después de esto que estamos hablando. Entonces, para mí, fíjate, yo respeto mucho la comunidad, respeto mucho los modificadores corporales que hay hoy en día, pero es eso, si hacen trabajos increíbles, hacen trabajos increíbles. Pero yo ya hice los trabajos más extremos y no hay nada que hoy en día a mí me llame la atención. Quizás me llama la atención mucho eso, que a veces siento que las personas que se modifican extremamente hoy en día como que no tienen un rumbo exacto de lo que quieren hacer. Y creo que desaprovechan un poco, no el talento, porque ellos no tienen ningún talento. O sea, el talento es la persona que los modifica. Pero sí desperdician un poco ese potencial quizás que han obtenido haciéndose las modificaciones tan extremas que se han hecho. Yo por lo menos le saqué mucho provecho. Yo corrí por el mundo haciendo modificaciones corporales y yo era un modificado súper extremo en esa época por lo que tengo. Yo tengo muchísimos años con la cara tatuada y tengo 25, 26 años con la cara tatuada, con los implantes tengo el mismo tiempo. Incluso el blackout, ¿no? Me habías dicho. Bueno, el blackout es bien cómico porque yo me lo hice hace muchísimos años cuando no existía. Y la gente me decía, wow, pero ¿por qué te lo tapaste? Incluso tengo muchas anécdotas de... Una vez fui a Canadá y en el borde de Canadá cruzando desde los Estados Unidos que he ido a vacaciones, no me querían dejar entrar porque ellos pensaban que yo era de alguna ganga fuerte porque me había tapado los... Entonces el policía me decía, no, pero es que ¿quién se quiere tatuar un tatuaje bonito con algo como eso? Pero tiene que ser mala onda fijo. Sí, sí, tiene que ser mala onda fijo. Entonces yo me hice ese blackout hace muchísimos años cuando la gente ni siquiera... Cuando realmente no habían tatuadores que se especializaran hoy en día en esto. Pronto me lo voy a volver a hacer para hacérmelo más negro. Lo único que, bueno, ahora los tatuajes me duelen más que antes. No sé si es que ya no tengo el mismo carisma que tenía hace 30 años, pero es eso, ¿no? Lo dices cuando me has comentado hace unos días que en breves tienes un show de suspensión en el que vas a hacer algo con un taladro. Sí, sí. Lo que pasa es que es un dolor diferente, ¿sabes? El dolor de tatuarte estás ahí y quizás ya, como soy tan ansioso, creo que no soporto. La última vez que me tatué fue con Paul Booth, me hice algo en las nalgas hace, ya no sé, me imagino que hace como 10 años. Y bueno, y lo aguanté, pero como que quedarme ahí pegado durante mucho tiempo, ese dolor no me gusta. El dolor de la suspensión es súper doloroso. Aparte que yo hago algo increíble con eso del taladro, que me abro el hueco con el taladro, que no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie, nadie que se suspende. Todos lo hacen con una aguja. Lo haces con un taladro, ¿no? Yo lo hago con un taladro y con una mecha de taladro. Entonces, imagínate, normalmente tú pasas una aguja y abres el gancho. Yo lo hago con el taladro, el taladro, y es lo que abre el hueco. Incluso tengo ya 20 y pico de años haciendo ese show y sigue siendo impresionante. O sea, llevas 20 y pico años taladrándote. Claro, eso. Ahorita tengo aproximadamente 4 años que no hago un show de suspensiones. Y lo vamos a hacer para el gran evento, porque primero que es mío y segundo voy a hacer algo que jamás he hecho. Y voy a darlo todo en ese show de suspensiones. Estoy viejo, pero todavía me queda algo, ¿no? Y también me gusta, por lo menos tengo muchísimos años que no hago, que no hago, tengo 4 años que no hago suspensiones. Tengo muchos años que no hago modificaciones corporales. Pero el día que la vuelva a hacer, tengo que hacer algo que yo les diga a todos, yo soy su papá. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso me pasa mucho con la suspensión. La suspensión la vuelvo a hacer ahorita, porque viene mi show, viene mi convención, lo quiero hacer y estoy preparando algo. El show mío normalmente es increíble. Ahorita estoy preparando algo súper increíble, porque es la primera vez, bueno, la primera vez que yo hice una suspensión fue en los Estados Unidos en el año 2000. Pero yo no siento que ese fue mi show de suspensiones. Ya yo he hecho este show en 99 países y por primera vez lo voy a hacer acá en los Estados Unidos. Entonces estoy preparando algo súper brutal. Vienen muchísimos modificadores corporales famosos que van a estar ahí. Vienen muchísima gente que hace suspensiones corporales. Y bueno, yo tengo que hacer algo que ellos vean que sigo siendo el rey, como la canción esa que es mexicana. Entonces me he expuesto mucho para eso. Modificaciones corporales hoy en día está muy lejos que las vuelva a hacer. Espero a lo mejor en algún futuro que cuando ya no esté viviendo en los Estados Unidos, que yo pueda volver a retomar lo de la modificación corporal, porque es mi pasión. Ok, es mi pasión, pero a veces uno tiene que parar las pasiones para trabajar. Entonces hoy en día trabajo, soy, tengo Freak Factory, soy socio de Freak Factory, Dynamic Color. Estoy bien agradecido con la vida, porque realmente después de 30 años en el mundo del body art, está dando retributos hacia mí, he estado toda mi vida bien entregado al mundo del body art, tatuajes, modificación, suspensiones, convenciones. Y después de 30 años tengo el payback. Y uno de los consejos que le doy a todas las personas que están comenzando en el mundo del body art, sean pirciadores, sean modificadores, sean tatuadores, es que crean en eso y apuesten a ello e inviertan en su carrera. Hoy en día esto suena más fácil que 28 años atrás. 28 años atrás nadie sabía que una carrera de tatuador, modificador o pirciador iba a poder tener un buen fruto, más bien al revés. Me recuerdo cuando yo me tatué la cara, mi padre duró un año sin hablarme. Padre español de las Gomeras, de las Islas Canarias, madre venezolana. Yo era un buen estudiante, llego con la cara tatuada, mi padre casi se muere. Ya hoy en día, mira, súper orgulloso. ¿Cuál fue el primero? Mi primer tatuaje fue, me hice acá yo mismo el nombre de Queen, de Freddie Mercury. Imagínate que era mi banda favorita en ese entonces. Luego después de muchos años le hice un logo, después le hice un indio y después me tiré el blanco. ¿Y en la cara cuál fue el primero? La cara, este fue el primero, ¿sabes? Siempre comienza con el moco primero, ¿sabes? Que es lo que tú ves, coño. Yo creo mucho en los orígenes y en las raíces. Por eso es que también a la convención llevo mucha gente de la Polinesia francesa, mucha gente que hace Polinesia, porque yo siento que sin ellos nosotros no fuéramos quienes somos, ¿no? Entonces, también hay que saber un poco de lo que es la cultura del tatuaje en general. Yo me he topado con tatuadores que son muy buenos y no tienen nada de base de lo que ha sido anteriormente, ¿no? De quiénes te han abierto la puerta. Por eso pido disculpas a los modificadores corporales que hoy están viendo este programa, si creen que a lo mejor he sido un poco atrevido con las respuestas que he dado, pero por otro lado les digo que recuerden bien quién abrió el terreno para todo esto, ¿no? La modificación corporal, yo siento que también decayó un poco en la época que yo la hacía. Mira, yo modificaba 100, 200 personas al mes. Ya hoy en día siento que también ha pasado que han salido muchos modificadores corporales que no tienen idea de lo que hacen, solamente hacen unos cuantos trabajos, les quedan bien. Yo siempre digo que lo hacen rezando, ¿no? Y quedan bien y entonces después en un periodo más adelante cometen un grave error. Entonces ya hoy en día la modificación corporal, bueno mira, ha habido gente muerta en la modificación corporal. ¿Se conocen esos casos? Sí, sí, por supuesto. No estoy muy informado. Sí, 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 por supuesto. Hay un caso bien famoso de un chico que por cierto viene amigo mío que es de Australia y pasó algo con esto y hoy en día está en la cárcel, lamentándolo mucho tanto para él como para la persona que falleció debido a esto, ¿no? Porque la modificación corporal es algo que no es para jugar, ¿no? No, de verdad, claro. Tú tienes que saber bien lo que estás haciendo y también tienes que tener un cuidado bastante intenso, ¿no? Yo no considero que los modificadores corporales seamos artistas. Eso siempre me lo preguntan, ¿no? Y ahorita menos mal que lo aclaré. Para mí un modificador corporal es un modificador corporal. Nosotros no somos artistas, nosotros no hacemos arte. Aunque el arte es en los ojos de quien lo mira, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para mí no somos artistas, para mí somos modificadores corporales. Es como que si te preguntara qué es un hot dog, si es un sándwich o es un taco. Un taco. ¿Verdad? Pero esa la dejamos para después. Esa pregunta la en los comentarios. Los comentarios. ¿Qué es el hot dog o el perro caliente en muchos países? ¿Es un sándwich o es un taco? Cuando nosotros hacemos una modificación corporal, el 50% está en nuestro trabajo y el otro 50% está en la persona que se lo hace. Entonces, hay veces que la persona que se está haciendo una modificación corporal no le presta atención. ¿Sí me entiendes? Es como muchas personas. A veces se hacen un tatuaje súper caro y se les daña porque ellos... Sí, al día siguiente se van a la playa. ¿Sí me entiendes? Te puedo preguntar, por curiosidad, qué le pasó al otro chico, el de tu amigo australiano. La persona murió, la persona murió y él está preso. ¿Se puede saber que estaban modificando para que eso pudiese? Parece que hizo una modificación en las manos y supuestamente la sangre como que se infectó. No le tomaron atención al principio, lo dejaron pasar mucho tiempo y parece que la chica murió. Sí, claro, fue una infección en la sangre. Como te digo, leí algo, pero tampoco es que estoy muy lleno de... Pero si es lamentable, pues entonces sí la recomendación para los modificadores corporales nuevos es que sepan bien lo que están haciendo, que eso es bastante importante. Hemos estado hablando de modificaciones, de tatuar los ojos y, bueno, ¿podrías contarnos hasta qué punto es peligroso el tema de tatuarse los ojos? Yo he escuchado, he leído por internet que puedes quedarte ciego, hay casos de ese estilo. ¿Podrías contarnos un poco? Mira, bueno, el tatuaje del ojo es algo que es bastante delicado. Muchos modificadores utilizan la misma técnica, pero no todos preparan la tinta igual. Tienes mucho riesgo de poder perder la vista o perder el ojo si tú cometes algún error o si la persona no se lo cura como tiene que ser. Es bastante delicado eso. En toda mi carrera, en toda mi carrera que hice muchísimos tatuajes de ojo, hice muchísimas modificaciones corporales, lo único que sucedió con esta persona, que no sé ni cómo sucedió ni dónde sucedió, fue eso y a mí también me marcó bastante. Fue cuando decidí dejar de hacer los tatuajes de los ojos y entonces me llama mucho la atención de que la manera de la que yo la hacía, para mí, era la manera más sana de hacerla y era la más clever de hacerla, ¿sabes? Yo diluía la tinta con agua destilada y algunas otras cosas. O sea, yo hacía algo que realmente no era invasivo tanto para el ojo. Y mira, sucedió algo como esto, lamentándonos mucho. Pero hoy en día sí he visto muchísima gente, he visto gente haciéndose los ojos sin siquiera con guantes. Entonces es algo que es bastante delicado y que la gente tiene que prestarle un poco más de atención a esto. Hoy en día hay muchísima gente que lo hace. Siempre salen las personas que se lo hacen bien, pero no salen a los que le queda mal. Castraciones, amputaciones, ¿qué nos puedes contar de todo lo que has hecho durante tantos años? Porque tiene que haber de todo, ¿no? Mira, tengo algo que recuerdo mucho. Era una pareja de dos tipos que eran de Londres y me pegaron para ir a Londres y todo eso. Y yo le iba a hacer un nulo, una nulificación, porque su pareja quería que se lo hiciera. Puedes explicarlo, yo sé lo que es, pero puedes explicárselo a... Sí, la nulificación es quitar tanto el pene como el saco, que serían los testículos. Y a esta persona hacer un urina rerout, que es reubicar la uretra. Y queda orinando como que si fuera una mujer. Esto lo hice yo hace por lo menos 20 años. A una pareja que me llamó, me llevó de Venezuela y lo hicimos. Ellos estaban súper contentos. Y seis meses luego la pareja dejó al otro chico que se lo hizo. Él estuvo bastante mal, tuvo que estar yendo a psicólogo. Amputaciones, bueno, sí, con amputaciones sí nunca tuve ningún... Las personas que se amputaban, ellos quedaban bien felices. Como te dije anteriormente, era una religión que se llamaba Devotex, que ellos se hacían esto. Había una comunidad bastante grande en el mundo entero. Y mucha gente venía a Venezuela a hacer esos trabajos, porque yo los trabajos más extremos siempre los hacía en Venezuela, donde no teníamos ningún problema legal en cuanto a la modificación corporal. Pero sí, mira, en BME también había una comunidad de gente que se hacía amputaciones muy grandes y eso fue ya hace 26 años. Hoy en día lo hace gente, creo que como para llamar más la atención. Yo, por ejemplo, como te digo, en esa época yo no preguntaba. Siempre dije que sí a todos los trabajos. El único trabajo que le dije que no fue una persona bien curiosa que me escribió hace muchísimos años, cuando yo estaba en el auge de la modificación corporal. Como te digo, por lo menos yo estaba en BME. Todas las personas en el mundo entero que querían hacerse una modificación corporal extrema, ellos entraban a esa página, que era como un Facebook o un Instagram para personas modificadas. Y a mí me contactaban, yo hacía la cita para que vinieran a Venezuela o a cualquier país de Sudamérica donde yo estaba y los hacía. Y tenía esta persona curiosa. Fue la única persona que le dije que no. Dios, tuvo que ser buena entonces. Después que le dije que no, pensé que más bien tenía que haberle dicho que sí, no, pero fue algo bastante loco porque yo duré con esta... Yo siempre hablaba con cualquier persona que iba a modificar por lo menos mínimo, mínimo seis meses. Había personas que duraban tres años esperando para hacerse un trabajo conmigo. Y esta persona me escribió diciéndome que él se quería hacer una nulificación, que se quería quitar el pelo, una penectomía. Y como te digo, yo nunca preguntaba también, yo tampoco preguntaba la razón, porque yo, como los médicos, cuando tú le dices la razón, te dicen que tú estás loco, yo no era, ¿sabes? Para eso ellos buscábamos un modificador. Entonces me recuerdo que esta persona me escribió para decirme que quería una nulificación. Yo le dije que sí, le dije cuánto costaba, le dije que tenía que venir a Venezuela, porque yo en Venezuela, en Venezuela yo tenía una clínica completa para mí, que es otra diferencia en cuanto a los otros modificadores. La mayoría de los modificadores corporales van de estudio, de tatuajes, estudian tatuajes donde yo creo que no tienen, bueno, no creo, no, estoy seguro que no tienen la asepsia necesaria para hacer un trabajo de modificación más extremo. Y esta persona, después de un año hablando con él, él siempre quería, me hacía hincapié para yo preguntarle por qué se lo hacía, pero yo nunca le hacía esa pregunta hasta que él llegó y él me dijo, no, yo me quiero hacer la nulificación porque yo tengo una hija pequeña. Después que yo analicé, le dije que no, más nunca tuve contacto con esa persona, pero ya yo después de analizarlo, dije, guau, se lo tenía, a este era el que yo tenía que haberle hecho eso. Claro, yo deduzco que él... Sí, que él le daba miedo porque él tenía una hija pequeña. Entonces, quizás yo también en ese momento no lo entendí perfectamente, quizás me sonó grotesco y dije solamente que no, no quise saber más nada de esa persona, pero fue la única vez que dije que no a algo, ¿no? Y creo que me arrepiento de no haberlo hecho. Nunca más supe de esta persona, como te digo, estas son anécdotas del día a día de la modificación corporal que existía en mi época, ¿no? Y yo viajaba por el mundo entero, incluso había meetings que se hacían de personas de mucho dinero donde yo iba y hacía modificaciones corporales súper extremas, a mí me pagaban por todo y lo único es que la persona que me contrataba podía grabar y hacer con esos videos los que ellos quisieran, ¿no? Entonces, ya después de esto que yo viví en mi carrera como modificador corporal, ya a mí nada me impresionaba. Entonces, ya yo no me veo impresionado por los nuevos carácteres que están saliendo. A veces sí me impresiono en que quizás eso, pues como que no escogen bien al modificador correcto o quizás no escogen entre el modificado y el modificador no escogen realmente el proyecto que quieren. Entonces, siempre ves que hacen implantes, pero entonces los tienen que sacar luego varios meses después porque Roma no se hizo en un día, ¿no? Entonces, a veces tú no puedes escuchar y hacer lo que la persona modificada quiere. Tú tienes que con tu sabiduría poder manejar y llevar eso y hacerlo de la manera que tú sabes que va a ser successful al final. ¿Cómo es que la palabra sucede? Sí, exitoso. Es que va a ser exitoso, ¿no? Entonces, sí he visto muchas modificaciones corporales y mucha gente que se modifica que después tienen que retirarse los implantes o tuvieron algún problema. También veo que quizás a veces las modificaciones no son, ojo, muchas personas dirán que no son estéticas. Para mí son estéticas, pero hay modificaciones. Hay personas que yo las veo y me gusta mucho cómo va su proyecto, pero de repente hacen algo y el proyecto a mí digo, wow, porque hicieron eso, ¿no? Podían de hacerlo. Y hoy en día es bien diferente porque hoy en día está muy abierto para mucha gente. Hoy en día hacer modificador es sencillo. Escribe en una página web, compra unos implantes y viene cualquier loco y lo mete. Por eso es que hay tanto peligro con lo que ha estado viniendo pasando, ¿no? Y cada vez hay más emergencia. Pero bueno, nada. ¿Qué otra pregunta tiene el caballero? Sí, yo tengo una curiosidad, Emilio. Antes comentaste que llegaste a quitar una pierna entera y que había como... Nos explicaste el tema del canibalismo, de que había gente que se la comía incluso tal. En ese lugar, en ese contexto, ¿quién se comía por una pierna? Es un trozo muy grande. No, bueno, la misma persona que deseaba la modificación corporal esa o, en este caso, esa amputación, él tenía unas personas que contrató, ¿verdad? Para que hicieran unos chefs famosos, que son famosos hoy en día. ¿En serio? ¿Pero famosos por temas de esos o son buenos chefs? No, no, son buenos chefs, claro, claro, claro. Esto te estoy hablando de hace 25 años, imagínate. Yo era un niño, pero ya estaba metido en... Como te digo, yo quería ser el más famoso haciendo modificaciones extremas. Y alguien me contrató para eso y sí, y habían cuatro chefs que cocinaron eso en manera diferente. Claro, distintos cortes, ¿no? Sí, sí, y en distintos tipos de comida. Me acuerdo que había uno que estaba en ensalada, había una que era en grill. Y a mí me tocó probar a la que estaba en grill, porque estaba ahí, pues, ¿no? Y todos nos hicieron firmar algo. Fue algo bien, 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 bien hecho. ¿Estaba rico? O sea, ¿sabía bien? Un pedazo de amón serrano. ¿Sí? Sí, sin tanta grasa, ¿sabes? Y bueno, mira, son cosas de mi pasado, ¿no? Que tuve que hacer para... Luego de eso, había una comunidad entera que me escribía por hacerse muchas modificaciones corporales. Habían unos que se cortaban el dedo pequeño. Este... Y eso me llevó a mí a hacerme muy famoso en esa comunidad. Ya. Y por supuesto, hacía muchísimas otras modificaciones corporales. Tanto así que para mí una de las personas que yo más admiro en el mundo, que son muy pocas, era Shannon Larra, Shannon Larra era el creador de BME, Shannon Larra antes de morir, él hizo unas calaveras de su propia calavera y él se las regaló a las 10 personas que más habían sido influenciadas en su vida. Y yo tengo una. Entonces, imagínate, yo estando en Latinoamérica, hispano, y que haya sido ganador de un galardón como ese, de una persona que yo admiraba mucho porque Shannon Larra era el dios de la modificación corporal. No hacía modificaciones, pero era el dios. Si él decía, el cielo es azul, hay que decir que es azul. Pero él no hacía modificaciones. Él no hacía modificación. Incluso, él fue el que realmente inventó el tatuaje de los ojos. Él fue el primero que trajo esa idea. Las primeras veces que él se la hizo, él se la hizo con agujas. Luego inventó, pensó en hacerlo. Él era una persona muy inteligente, en hacerlo inyectado. Y es cuando él habla con este modificador famoso también que se llama Luna Cobra. Y Luna Cobra empezó y se lo hizo a él. Él fue el primero. El segundo fui yo que lo hizo. Y el segundo se lo hice a una persona también, que bueno, que también siempre está en tu programa, que es Joaquín de Lima. Realmente Joaquín de Lima sí era el primero, sí fue el primer latino que se tatuó los ojos. Por supuesto no es como él dice, o no sé si lo dice para poder crear polémica, pero los ojos se los hice yo. Y yo soy muy profesional en lo que hago. Yo solamente lo pinché dos veces en cada ojo y el trabajo quedó muy bien. No es como él dice que 30 veces. 35 eran, creo. 35, imagínate. O sea, realmente no sé si lo hizo por tratar de llamar la atención mal. Igual que todos sus implantes de la cara, los que están bien hechos fueron hechos por mí. Fueron piezas prototipos, las primeras piezas que sacó Steve Hayward en silicón y yo se las puse a él. Luego nosotros rompimos relaciones y él agarró por su lado y yo por el mío y bueno, y cada quien es lo suyo, ¿no? Pero entonces sí que fue el primer latino. Sí, 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 sí. Fue el primer latino en tatuárselo. Eso fue hace muchísimos años. Incluso yo a él no le puse tanta cantidad de tinta y a él se le ha ido como desapareciendo un poco la tinta negra del ojo. Pero sí, sí, fue el primero en hacérselo. Y se lo hice yo. Lo siento, Joaquín de Lima. No sabía que realmente había sido el primero. Ahora tengo aquí al maestro ejecutor del asunto. Yo no sé, yo recordaba que esa historia era como muy rara. Él la contaba muy raro. Yo recordaba que se los había hecho él o algo así. Bueno, él luego, él después, porque él trabajó conmigo un tiempo y luego de que yo se los hice, él empezó a hacerlo. Creo que la primera persona que se los hizo fue a su esposa. Pero bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Como te digo, muchísima gente aprendió de mí. Yo hacía seminarios en Brasil, que Brasil es un mercado grandísimo. Hay muy buenos tatuadores. Y la gente, yo recuerdo, tenía también a un chico que se llamaba Felipe, que él fue la persona que tuvo los implantes de silicón más grandes en la cabeza. Él tenía 23 centímetros de implantes en la cabeza. ¿23 centímetros? ¿Hay fotos de ese hombre? Sí, sí, no, pero ya él murió. Él era el hijo de un militante político de Brasil y él se lanzó de un quinto piso y se suicidó delante de su padre y de su madre porque no sé qué problema tenía. Y él era, mira, él fue la primera persona que se retiró las tetillas en el mundo. Los pezones. Sí, 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 sí. Él era muy extremo. Porque tú no tienes ombligo, que me acuerdo. Yo no tengo ombligo y me lo quité hace muchísimos años, imagínate. Wow. Y hoy en día ya después de eso se hizo una moda también. Ah. Mucha gente que se quitaba el ombligo y todo eso. ¿Es relativamente fácil quitarlo, el ombligo? O sea, ¿cómo es la intervención? Una vez, bueno, es hacer como una escarificación, ¿sabes? Es hacer un peeling. No tienes, no tienes, tú agarras y solamente haces un peeling de la piel y logras sacar todo el ombligo completo y después haces sutura. O sea, una persona que tenga un poco de conocimiento de lo que es el cuerpo humano y que también sepa lo que es hacer peeling con un bisturí y suturar lo va a hacer y es lo que ha pasado muchas veces. Que hoy en día se lo hacen muchísimo. Lo que más le... Yo creo que algo que le va a sorprender a la gente y es algo que me sorprende a mí es que todo el mundo se piensa que para hacer este tipo de cosas, intervenciones quirúrgicas y demás, o sea, estamos acostumbrados a que lo hagan los médicos, que es como una carrera muy compleja, muy larga de estudiar, muy dura y a la gente le sorprenderá que tú, claro, tú no has estudiado medicina o empezaste a estudiar... No, yo estudié medicina pero nunca lo terminé. Igual tampoco puedo decir que gracias a eso es que lo hago, ¿no? O sea, yo lo empecé haciendo... Yo empecé... Los primeros implantes que yo me lo hice, me lo hice con una persona francesa que me lo hice hace muchísimos años, vi como él me los hizo porque yo era pirciador y como uno es un ser en evolución que uno va queriendo siempre más y más y más, yo después que lo vi, yo mismo agarré, hice mis herramientas e hice mi primer implante, imagínate, en el año 99 en Venezuela. Claro. Hice unos implantes en el pecho que me recuerdo que duré como 40 minutos en poner una sola bolita cuando ya hoy en día me tardo 5 minutos en hacerlo, ¿no? Luego, debido a que había había muchísima gente que yo cada vez que hacía algo la gente quería hacérselo y es lo bueno que tiene Suramérica, Suramérica la gente es bien entregada a todo esto, entonces tú dices, vamos a hacerlo y la gente se pone para que lo hagan, ¿no? Pero sí, la sabiduría que yo tenía de eso tampoco es que me ayudaron mucho porque esto fue más... Probando y buscando. ...práctica y error. Sí, claro, y buscando y buscando mejorar y por supuesto leyendo mucho. Una vez que empecé a hacer modificación entré bastante en todo lo que tenía que ver con la anatomía del cuerpo humano, contraté a un doctor en Venezuela, un doctor cirujano que me enseñó muchísimas cosas y yo estuve con él por lo menos 10 años, 15 años. Cada vez que yo iba a hacer algo bien extremo yo buscaba a este doctor para que me asistiera, entonces iba aprendiendo, claro, pero también tuve la posibilidad, de hacerlo. Pero las ganas y el método también porque otros tendrán esas posibilidades y no las utilizarán. Claro, claro, claro. Eso explica mucho. Pero ya después... Eso era más que todo para las modificaciones súper extremas, porque lo que son los implantes subdérmicos y transdérmicos es bien sencillo, de verdad, es bien sencillo. Lo único que tienes que tener es de verdad una buena asepsia, tienes que tratar de no tener ninguna contaminación cruzada para que no haya infección, necesitas un sinnúmero de cosas para que te queden tus trabajos bien, ¿no? Claro. Y antes estábamos hablando de Joaquín de Lima, por ejemplo, y hay mucha gente modificada a día de hoy, muchos más que tú conoces. ¿Qué opinas, por ejemplo, de uno de los más famosos que es el Black Alien, que lo vamos a ver dentro de unos días aquí en tu convención? ¿Qué opinas de su proyecto? ¿Qué opinas de la estética? ¿Cuáles son tus favoritos que nos cuentas sobre...? ¿Qué sabes tanto además? Claro, él cuando yo lo empecé a ver a mí me gustaba mucho lo que él se estaba haciendo. Como te digo, él me escribió hace muchísimos años antes de él empezar a modificarse con Oscar Márquez, él me escribió para hacerle lo de la nariz, luego siguió con Oscar, vi cuando todos los implantes que le hizo primero Oscar, habían cosas que yo estaba de acuerdo, que me gustaban, otras que no. Siento que también muchos de los trabajos que él se hizo, para no especificar bien qué modificador, siento que muchos de los trabajos que él hizo, que le hicieron, que yo veía, el cuerpo humano, uno lo tiene que tratar como un cuerpo humano, no como un motor de un carro, entonces a veces veía que muchas de las modificaciones que a él le hacían eran muy invasivas y debido a eso venía la reyección, o sea, el reject de las piezas, ¿no? El cuerpo se las expulsaba. Sí, 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 él se las expulsaba, también siento que los tamaños de las piezas que utilizan no son los adecuados para el área donde se las están poniendo, pero sí, no, no, mira, mi respeto para él, para sus modificadores, siento que él quizás debería de tener un poco más claro hacia dónde va, Porque él empezó con algo que se veía súper bien, pero ya ahora cambió un poco, lo bueno es ser feliz con lo que te haces y con lo que te quieres hacer, ¿no? Entonces no puedo criticar nada de lo que se haya hecho o dejado de hacer porque él hace lo que quiera, había un trabajo que se había hecho que me encantaban, que me encantaban, aparte que sus modificadores son amigos míos, muy amigos míos, me gustan mucho los trabajos que ellos hacen también, pero a veces es eso, pues a veces tú tienes que estar claro a dónde quieres ir y qué quieres lograr, yo creo que él teniendo un buen manager le hubiese sacado muchísimo provecho a lo que él era, ¿no? Pero bueno, ya eso es cosa de cada quien. Sí. Le hacía falta un manager como yo, a lo mejor. Sin duda estaría en otro lugar porque es un tío que lo ha petado mucho y que ha estado en boca de todo el mundo. Y que le encanta, él decidió hacerlo con todo desde el principio. Sí he visto que ha tenido muchos implantes y muchas modificaciones que ha tenido que quitar y que echar para atrás, me imagino que bueno, él mismo se irá dando cuenta que es lo que le gusta. Es parte del proceso. Yo le dejé un comentario una vez bien interesante en su Instagram cuando él estaba bien triste por algunas cosas que se había quitado y bueno, en la piel no manda nadie tampoco. Tú puedes ser el mejor modificador del mundo, puedes ser el mejor médico, a los médicos se les mueren los pacientes, ¿sabes? Pero el que manda realmente es la piel, entonces quizás a veces hagas algo y tu piel diga que no y te lo rechaza, ¿no? Pero sí tienes que tener unos parámetros por lo menos con cada, cuando haces un implante para estirar lo que es la piel de tu cara o de tu cabeza, tú tienes que hacerlo por sesiones, ¿no? Tienes que poner primero una generación que es una medida, luego pasar a otra generación, eso se te lleva un par de años, ¿no? Entonces, a veces la gente por llegar más rápido a su gol mete en la pata, ¿no? Claro. Hablando de modificaciones y de la mentalidad que la gente que se modifica tiene, que a muchas otras personas, a la gran mayoría de la gente le choca, ¿no? Porque es difícil entender porque una persona querría quitarse algo que funciona bien, una pierna, un dedo, estábamos hablando, me estabas contando anécdotas el otro día de esa mentalidad, ¿no? Por ejemplo, de ciertos clientes o personas que tú conoces que les haya ocurrido algo, ¿nos puedes contar algunas para...? Bueno, sí, tengo esas dos que, como te digo, en mi época yo no las analizaba mucho ya después de ciertos años y, bueno, y cuando, charlando contigo que me vinieron esas memorias, ¿no?, de esos tiempos, de la persona que él se dio un tiro él mismo con un escopete en la pierna porque él quería que le quitaran esa pierna, él sentía que esa pierna la tenía de más y él se dio un tiro, fue al hospital y él me dice que él se despertó contento de que ya no iba a tener la pierna y cuando se dio cuenta lo que habían hecho era, por supuesto, recuperársela porque es lo que cualquier persona normal lo hubiese o cualquier persona quisiera, ¿no? no hablo de normal o de no anormal porque no soy quien para juzgar a nadie, Sí, pero el status quo es lo que normalmente la gente... Fíjate que mi eslogan de cuando era modificador era change your mind I change your body, cambia tu manera de pensar y yo cambio tu cuerpo, entonces por eso tampoco podía juzgar a nadie, tengo también a otra persona que fue una vez una chica que su esposo quería que ella se la quitara, le daba amor la pierna y cuando yo le pregunto mira, ¿cuál de las dos piernas quieres que te quitemos? ella me dijo no, 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 este, no me digas, déjame que cuando yo me despierte llevarme la emoción de cuál sea, entonces son cosas que son bastante fuertes, ¿no? Sí, muy fuertes. Y bueno, en ese momento quizás yo no lo no lo entendía así ya hoy en día después que cambió toda mi vida y todo veo que... Claro, tú cuando estabas dentro, cuando estás dentro de algo ya no sales para analizarlo, sino que estás ahí. Es igual que la primera vez también que por lo menos modifiqué a alguien tan extremo, ¿no? Yo recuerdo cuando hice a Caín, el de Colombia, que yo le hice dos operaciones para hacerle la nariz y fue increíble, la gente en el mundo entero veía las fotos, eso en BME, gente que era súper extrema y con todo eso lo choqueaban a ellos, ¿no? Sí. Pero también es algo de que si la persona es feliz, déjalo ser, ¿no? Cada quien hace con su vida lo que quiere, ¿no? Pero sí, yo he modificado a muchísima gente. En mi época las personas más extremas estaban modificadas por mí y estoy 100% seguro o 90% seguro de que la mayoría de las personas que han modificado y que se han modificado siempre me han tenido de referencia, ¿sabes? Y han copiado muchas cosas mías para poderlas hacer hoy en día, ¿no? Claro. Y es así y he estado siempre metido y estaré siempre en el legado de la modificación corporal a nivel mundial. Te iba a preguntar antes el tema del Black Alien y esa tendencia que tiene él al transhumanismo, al imaginarse como con piezas más mecánicas, más de robot y tal, que él como lo tiene ya en la mira, pero, o sea, tú... No, eso es algo que... Bueno, lo primero también, como te digo, es saber realmente qué es lo que quieres, porque ya ha pasado que él se ha hecho muchas modificaciones que se ha tenido que quitar por una razón u otra. Yo recuerdo cuando lo vi con el Big Labret que es este, imagínate, yo tengo 28 años con esto, yo los dientes adentro, la piel ya la he perdido por el choque que tengo, incluso cuando tú te pones una pieza más grande del tamaño que la que él tenía, pero enorme, tú tienes que quitarte los cuatro dientes de adelante para que la pieza no te haga presión, entonces, son cosas que a lo mejor él no lo sabía en ese momento o lo que sea y él tuvo que quitárselo también, aparte que la modificación corporal es brutal, te hace ver bien, pero hay cosas que te hacen que, que te, no sé si es la palabra que te invalida al día a día o que por ejemplo, si me entiendes, entonces, tú no quieres algo que te esté molestando siempre, yo lo he visto comer con eso y se le caía todo por todos lados, realmente no parecía cómodo. Claro, entonces, yo por lo menos ya, yo tengo muchísimos años con el Big Labre, tengo años con los implantes y nunca, he tenido implantes que me he tenido que sacar porque hubo una vez que me dio porque quería ser la persona más implantada con implantes 3D en el mundo y quería un récord guiner de eso y me metí un montón en las piernas y vi que no era funcional y me lo quité, ¿no? ¿Te molestaba o era? Sí, claro, 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 una cosa es lo que tú crees en tu cabeza y otra cosa es a donde puedes llegar. Lo del Black Alien creo que es algo que nunca va a poder pasar por lo menos por ahora porque, este, primero, para poderte poner una pierna aviónica o lo que sea, tienes que estar, no tienes que tener la pierna, hoy en día nadie va a hacer ese trabajo, ningún médico lo va a hacer, no hay ningún modificador corporal que pueda hacer algo como eso. Entonces, en caso de que él quisiese quitarse la pierna, o sea, solo... La única manera sería, hoy en día, que tuviera un accidente, que tuviera un accidente, ni Dios no lo quiera, y que pierda las dos piernas y alguien, y un médico le ponga unas prótesis, pero no existe ningún modificador, hoy en día, que le vaya a hacer un trabajo como eso porque ya la... Ya antes, en mi época, no existía nada legal que te parara, mucho menos ningún país. Hoy en día, muchos países tienen, tienen, cómo joderte legalmente para que no hagas un trabajo como eso. Entonces, no creo que haya nadie que quiera pasar por eso, lo único que pudiera hacértelo sería un médico y no creo que vaya a haber algún médico porque eso incluso es penado también. No, claro. ¿Sabes? Para un médico, tú no puedes cortar un órgano que esté bueno. Y a nivel, ¿qué es lo más complicado de hacer con este tipo de modificaciones extremas, lo de quitar una pierna, quitar un brazo, desde tu experiencia? ¿Qué es? ¿Cuál ha sido aquella modificación o aquellas modificaciones que tú dices, guau, voy a hacer esto y es muy peligroso por... Bueno, es que yo me imagino quitar una pierna que lo que sí me imagino. No, pero siempre, siempre tienes que tener, siempre tienes que tener a una persona que tenga muchos más conocimientos que tú para poder realizar un trabajo de esto y tienes que estar en una zona donde puedas hacerlo porque esto no es una modificación, esto no es que te estás poniendo, que te estás haciendo un implante 3D ni nada de eso. necesitas muchísimas cosas, necesitas un quirófano, necesitas todo para poderlo hacer. Claro. ¿Sí me entiendes? Esto no es algo que lo hace, la mayoría de los modificadores hacen los trabajos a veces hasta en los hoteles, en los hoteles del país donde estén o en alguna tienda de tatuaje, ¿sí me entiendes? Entonces, realmente un implante 3D, un implante subdérmico o trasdérmico no tiene tanta invasión, sí la tiene, pero no es tan invasivo o algo tan extremo como esto. Y entonces, ahí viene el tema, como te digo, o sea, hace 25 años no había ninguna legalización con nada de esto. Hoy en día, hay países donde todavía no le prestan atención a la modificación corporal, pero cada día se van, por lo menos en Australia no puede hacer modificaciones corporales, en los Estados Unidos no puede hacer modificaciones corporales, ¿sí me entiendes? No sé qué países de Europa... Yo en España tengo entendido que tampoco, o sea, realmente no. Porque es que también es un tema... Creo que no puedes ni, bueno, eso, cortar una lengua a la mitad, que es algo que a día de hoy pues está como más... Aquí en los Estados Unidos no puedes ni siquiera poner un microdermal. Hay lugares donde no puedes poner microdermal porque no puedes... La mayoría de las personas que hacen microdermal usan un biopsy punch que es para hacer las biopsias y eso por ser un instrumento quirúrgico ya tienes que tener una licencia médica. Entonces hay mucha gente que lo hace con aguja, pero ya hoy en día es diferente. Entonces yo creo que bueno, que es más que todo propaganda, ¿no? Lo de quererte cortar una pierna para hacer un cyber. Creo que por ahorita no creo tampoco que haya la tecnología como para eso. Creo que las personas que utilizan prótesis son prótesis pero no son ni siquiera eléctricas ni son, ¿sabes? Una prótesis normal que te puedes poner. Al igual que bueno, que creo que ya también cambió, ahora cambió un poco porque ahora quiere ser boxeador, está metido en el deporte. Bueno, él siempre ha sido bien fitness, ¿no? Sí. Entonces, las ideas que tú tengas creo que son una cosa y lo que puedas realizar realmente es otro, ¿no? Yo por lo menos no le recomendaría eso a nadie. Hoy en día, antes no me importaba, pero hoy en día yo no le recomendaría nada porque imagínate, de verdad, nosotros necesitamos todo lo que tenemos. Claro. la modificación, yo he visto que eso, que hay muy gente muy entregada, antes no había gente que estaba tan modificada como hoy en día, también las personas que se empezaron a tatuar la cara, que se empezaron a hacer uno que otro implante, vieron que también a ellos, a ellos cambiarse en cualquier de estos personajes era lucrativo, ¿sabes? Entonces, a muchos lo ha ayudado, a veces también puedes tener el deseo de hacerlo, ¿verdad? Pero si ves la parte económica y te ayuda, tú dices, ¿por qué no? Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay mucha gente que, hay mucha gente modificada, yo recuerdo que, que para mí la persona más increíble en la modificación corporal y crecí viéndolo fue Stolking Cat, Stolking Cat fue una persona muy famosa aquí en los Estados Unidos que se modificó todo como un, como un tigre. Era el que tenía como un lógico inflado, ¿no? Sí, claro. Él se operó acá, él tenía implantes transdérmicos como que si fueran pelos, de los pelos de los tigres, él terminó suicidándose. Te voy a preguntar que qué tal le va, pero ya me lo voy a hablar. No, no, él se suicidó hace muchísimos años, este, mucha gente que se hace modificaciones corporales extremas, como que no tienen sus ideas muy claras en la cabeza, ¿no? Y ha pasado, bueno, fíjate también el zombie boy, él también se suicidó, sufría de depresión y también se mató. Y eso que él no estaba tampoco modificado, pero estaba muy tatuado, Estaba muy tatuado, claro, claro, hay gente que a veces busca en la modificación corporal y en los tatuajes a lo mejor algún escape y resulta que luego a lo mejor lo que hacen es cometer un error. Mira, yo tengo 28 años con la cara tatuada y para mí ha sido todo un orgullo y lo sigo llevando y estoy orgulloso, pero yo también desde el comienzo de mi carrera he tratado, por lo menos cuando lo comencé en mi país, yo siempre traté que la modificación corporal y que el tatuaje lo vieran como algo bien, como algo digno y hoy en día, mira, tú has visto, tengo un imperio debido a lo que hice, yo me recuerdo que yo llamaba mucho la atención en mi tienda de tatuajes la primera vez, en el primer año que yo la tuve, lo que llamaba la atención de la gente era mi manera de ser, mis tatuajes, mis piercings, igual lo que pasa hoy en día con las suspensiones, cuando me preguntabas ¿pero no te duele? Un tatuaje me duele, hacer la suspensión me duele pero lo disfruto, saber que estoy haciendo algo que no todo el mundo puede hacer y que están ahí viéndome, ¿sabes? Todos queremos ser estrella aunque sea por un día, 100%, ¿sabes? Entonces, ese es mi momento, ¿no? Ahí me cambió un poco de la conversación que teníamos, yo he tratado siempre que las personas vean el tatuaje y la modificación corporal con buena cara, hay otros modificados y otras personas tatuadas que no, Es mi idea con el canal, yo con mi canal es lo que hago también, intento dárselo a la gente, no de manera esto es muy radical, esto es extremo, esto es para tal, no, sino rollo, esto es así, miradlo, creo que está bien, os comunico cómo y así la gente lo va entendiendo, ¿no? Sí, claro, tú das la información y cada quien hace con ella lo que quiere, ¿no? Aquí tendremos millones de personas que van a ver esto y que les va a gustar lo que estamos hablando, otros lo van a repudiar, pero ahí está la información, ¿no? Y están los principios y el comienzo de la modificación corporal en el mundo, ¿no? Este, tú no puedes vivir de la, bueno, en mi época yo vivía de la modificación corporal, pero si tú quieres algo más, tienes que hacer algunas otras cosas, ¿no? Claro. Este, yo dejo de modificar cuando me vengo a vivir a este país, yo sabía que venía aquí, que era ilegal y que no podía hacer nada y emprendo mi negocio de Tattoo Supply donde hoy en día me ha ido muy bien y bueno, gracias a Dios, como te digo, soy un ser en evolución, comencé con los Tattoo, con los Piercing, con la tienda, la modificación, ahora soy todo un empresario, este, si en algún momento me llego a ir de este país a otro país y la modificación es, es legal, que yo creo que cada año van a ir siendo más ilegal, ¿no? Porque, 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 ya la gente va abriendo mucho los ojos de las cosas, como acabas de decir tú, que por lo menos picar la lengua en España es ilegal, aquí ya montar un Piercing, un microdermal es ilegal, entonces, creo que ya se va a ir regando la voz en Australia es ilegal, quizás en Sudamérica nunca sea ilegal, ¿no? porque, pero bueno, es un mundo aparte, es un mundo aparte, ¿no? Pero, pero eso, o sea, la modificación corporal es quien yo soy, es lo que amo, lo tengo metido durmiendo porque, porque no puedo en este momento, pero en algún momento si está de Dios que lo vuelva a hacer, lo haré. Qué bueno. Para ir terminando con la entrevista, hay un tema que está como muy en auge ahora, que es el tema de, bueno, ahora, en redes sociales con el Black Alien, con Diablo Prado, que se están quitando trozos de dedos, ¿no? El otro día estuvimos hablando de ese tema y nos diste una información que nosotros desconocíamos totalmente respecto a la importancia o la diferencia entre los dedos a la hora de quitarlos. ¿Nos puedes explicar un poco cómo? Sí, claro, pues fíjate, por lo menos ya yo he hecho, yo hice ya que quité estos dos dedos, imagínate, si yo te quito estos dos dedos, mira lo interesante que se ve la mano, ¿sabes? Eso sí sería una mano brutal, no sé, puede ser de alien, puede ser de diablo, puede ser de lo que tú quieras, pero esto así queda muy interesante, pero ¿qué pasa? Que este dedo para quitarlo desde aquí abajo es un poco más complicado, entonces mucha gente no lo toca, ¿sabes? Entonces siempre van y cortan este o cortan este, ¿sabes? Pero este es mucho más complicado de hacerlo porque tienes un tendón que viene aquí pegado. Pero Lali los tiene así, ¿no? Y Diablo Prado también. Sí, creo que Diablo Prado los tiene así, él creo que se hizo algo que lo pegó y que a mí me encanta mucho, ese trabajo, no sé cómo habrá cicatrizado, él es una persona también muy agradable, siempre he hablado con él, con su esposa, y como te digo también, él y su esposa estaban metidos en el mundo del tatuaje pero no de la modificación cuando yo iba a Brasil, imagínate, yo tengo fotos con tatuadores muy famosos que cuando yo iba a Brasil hace veintipico de años ellos estaban apenas tatuando y tengo uno que se llama Adao que es un tatuador súper famosísimo y tengo una foto con él cuando era flaquito y ahora tengo, y yo estaba igual y pasaron veinticinco años y él ahora es un tipo súper famosísimo, ¿no? Es que pasó mucho tiempo, claro. Brasil a mí siempre me encantó porque la gente en Brasil era bien entregada con todo lo que se hacía, las modificaciones, wow, yo recuerdo, yo llegué a Brasil y cuando llevé lo del tatuaje de los ojos y en un día hice por lo menos veinte tatuajes de ojos, Dios, las amputaciones, las primeras personas que se amputaron también de mis clientes fue también en Brasil, y eso de los dedos es interesante, a mí me hubiese gustado mucho. ¿Dirías que Brasil es como el país que más ha aceptado, que más intenso ha sido con las modificaciones corporales o cuál dirías tú que es el país en el que más se modifica la gente o con más intensidad? hace veinte años Brasil, por supuesto, porque Brasil es un país muy grande y sí, a mí me encantaba ir a Brasil, yo cobraba más barato que en cualquier otro país, pero hacía las cosas brutales que yo quería hacer, ¿sabes? y la gente estaba ahí para eso. Hoy en día creo que en todos lados la gente se hace modificación, aunque el nivel de modificación ha bajado mucho, lo más popular hoy en día es lo de los ojos, pero México, México también tiene mucha gente que modifica y que se modifica, aquí todo es que el modificador tenga la suerte de conseguir a una persona que se quiera hacer cosas extremas y hay muy pocas como el Alien, como el Diablo Prado, como a lo mejor Red Skull, Red Skull fue uno de los primeros, pero Red Skull es más, Red Skull es un tatuador y tatúa, hasta hoy en el mundo tatuándose, él se hizo las modificaciones porque de verdad le encantaba, él llegó un día a mi tienda, cuando yo conocí a Red Skull, él llegó a mi tienda y me dijo, yo quiero que tú, yo quiero ser la persona más, yo quiero que me modifiques extremamente y quiero ser el más extremo modificado, haz conmigo lo que quieras, yo le digo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Cuidado ahí, y bueno, pum, ahí lo agarramos y le hice sus modificaciones, lo que pasa es que también es difícil porque yo soy una persona que viajo mucho, entonces cada quien ya somos grandes, cada quien tiene su propio destino, entonces no estamos en los mismos lugares, pero sí, sí, y él está muy contento con las cosas que se ha hecho, es una de las personas que le ha sacado bastante provecho a sus modificaciones, tiene tiendas en España, trabaja, ha ido a convenciones, entonces es eso, y tiene su talento tatuando también, es lo que él siempre ha hecho y él se modificó debido a eso, hay personas que se modifican y después empiezan a tatuar para poder tener otro income y que vaya de la mano con lo que hicieron, ¿no? Hay personas que nacen para esto y otras que van creciendo en el camino, ¿no? Sí, 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 es que eso es algo que me ha llamado siempre la atención de la modificación corporal y es que veo a mucha gente como el Black Alien, porque yo siempre pienso que la gente que se modifica es gente que quizás o solía pensar que es más como yo, gente que lleva tatuajes y de los tatuajes pasa la modificación corporal, pero sí que hay mucha gente que tiene un pasado súper normal, de que no tienen ni tatuajes, como el Black Alien, que era un tío prácticamente limpio, fuerte, portero de discoteca, perfil así y tal, y pasan de eso a un alien. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención el extremo, porque la gente y lo sabrá, habrá gente como tú, como yo, que tenga tatuajes y de los tatuajes diga, pues me pongo un par de plantas y ahí evolucionan. Pero hay gente que se llama Juan y tiene un trabajo de oficina y de la noche a la mañana se convierte en el lagarto cósmico, ¿sabes? y dices tú, wow. Bueno, tú sabes que la modificación corporal es el último paso del body art, ¿no? Tú pasas primero por un piercing, un tatuaje y ahí vas y ahí vas y entonces tú sabes que nosotros desde que nacemos somos muy, queremos más, ¿no? somos muy, ¿cómo se dice? Inconformes. Sí, también. Somos muy inconformes con nosotros mismos. Entonces vamos ahí. Tenemos el caso también de Rolf, el alemán, que es muy amigo mío. Rolf es una persona que él trabaja en oficina. Yo creo que Rolf trabaja en una oficina grandísima y el único que no va de saco y corbate es él porque ya todo el mundo, él es muy profesional en lo que hace y la gente lo respeta y él ha ido evolucionando. Él comenzó, como dices tú, él comenzó tatuándose, hubo un momento en que estaba muy tatuado por muy buenos tatuadores, luego empezó con los piercings y se puso, es el hombre con más piercings en el mundo hoy en día y tiene varios récords guines. Luego las escarificaciones, los implantes, yo le tatué los ojos. Rolf es una de las personas también muy queridas por mí que están modificadas porque Rolf sí vive un día a día de oficina, pero como en Alemania la gente no, como un tatuaje realmente un tatuaje no te hace ni bueno ni malo, mucho menos una modificación, entonces él sigue siendo capaz de hacer su trabajo estando de la manera que está y qué lindo que en su trabajo y en su país le respeten eso. Claro, y eso confirmaría el miedo de cualquier madre cuando le dices que te vas a hacer tu primer tatuaje y después no van a conseguir trabajo. y ve a gente como Rolf, como el Black Island y piensan que vas a acabar así. Claro, hay una posibilidad. Claro, bueno, sí, mira, ellos la tuvieron. Ellos la tuvieron. Enviadle esto a vuestras madres para que se queden tranquilos. y es eso, pues hay gente que realmente las personas que hoy en día se modifican extremamente es porque son o tatuadores, saben que van a tener un income a salvo, ¿no? Una de las pocas personas, por eso nombré a Rolf, que no vive de esto es él, ¿sabe? Y a él le encantan las suspensiones, es la persona que más suspensiones ha hecho en el mundo. Ese es un récord guinés también. Yo no sé si tendrá el récord guinés, pero sí sé. Pero vamos, que tú lo sabes. Pero bueno, cuando está conmigo de gira por Europa lo guindo 20, 30 veces. Hemos estado en muchos países y ahorita viene a la convención también a hacerlo y él es una persona que económicamente está bien estable, ¿sabes? Entonces, eso, él es una de las personas que a mí más me impresiona es por eso, porque creo que de todas las personas modificadas extremamente él es uno de los que no vive de la modificación corporal ni de los datos ni del bodear. Entonces, es bueno, ¿no? Qué bueno, qué guay, qué interesante. Bueno, pues yo, o sea, me acabas de dar y a todos nosotros un montón de información que yo creo, por eso dije que al principio que iba a ser una de las mejores entrevistas de mi canal, porque claro, estamos entrevistando, o sea, estoy hablando con la persona que ha generado todo esto que tanto le llama la atención, sobre todo a la gente de mi canal, ¿no? los tatuajes y las modificaciones corporales van un poco de la mano dependiendo de la persona y tal, y por mí, a mí no se me ocurre ya nada más que preguntarte, en caso de que alguno de vosotros que está viendo esto se le ocurra alguna pregunta, dejadla en los comentarios y como nos vamos a volver a ver siempre a quien, podemos hacer otra de estas y... Y en algún momento hacemos otro programa, Reload. Sí, bueno, vamos, o sea, se puede hacer un podcast semanal casi, con todas las historias, te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti René, de verdad, muchísimo por la invitación, espero que disfrutes el tiempo que vayas a tener por acá, por los Miami, trataré de ser un buen host para que disfrutes. Aunque mañana desaparecieses, ya te recordaría siempre. Y bueno, para ustedes, nos vemos. Gracias. ¡Vamos! ¡Brutal!